¿Cuáles son los operativos de la Guardia Nacional? La Constitución ya hoy marca que quien dirige las investigaciones en el país es el Ministerio Público. La policía de hecho es un gran debate cuando la Guardia no tiene facultades de investigación de delitos, tiene facultades de investigación de prevención. Yo sí creo que el Ministerio Público tiene que ser la cabeza de toda investigación, sí. La puede hacer el gobierno, sí, preliminar, y en cuanto tenga conocimiento de un delito se lo tiene que dar al Ministerio Público y eso se debe conservar. ¿Qué me gustó? Lo que escuchó genérico. Yo comparto el ejercicio de la acción penal particular, que ya existe hecho en México, pero en otros países es mucho más amplio. Qué bueno que esté empezando a ampliar. En efecto, el Ministerio Público debe estar enfocado en lo que hace daño a la sociedad, no necesariamente a todos los temas. Eso suena bien. Justicia cívica suena bien, pero hay que escuchar. Yo hasta no ver la propuesta, porque en las redacciones está el detalle. Sí debo decir que nos quedamos esperando la propuesta. Bueno, ponen un plazo de 15 días más. Espero que las presenten y que venga una propuesta positiva. Hoy se especula mucho de fortalecimiento de facultades, pero para el gobierno y no necesariamente protección de derechos para los ciudadanos. Y ahí sí en eso está bien. Oiga, senador, sobre lo que sí dijo Gertz al final que presentó, que yo creo que ya se lo estaba olvidando, es que sí presentó el plan de persecución penal, o eso dice que ese se lo entregó, el informe. Ustedes lo conocen e independientemente de eso, ¿cómo procedería el Senado? ¿Lo van a citar? ¿Lo van a leer? ¿Qué queda? Se tiene que hacer una aprobación del plan. Hubo una presentación preliminar que él hizo, que así decía la ley, lo hizo en su momento, pero ahora es el plan ya nacional. También hay un compromiso que derivó de la reforma, del nombramiento, perdón, y de la ley que se aprobó, de hacer una presentación de una reforma de fortalecimiento. Y bueno, yo lo que les digo es que si no se reforma la Constitución para fortalecer la autonomía de la Fiscalía, toda reforma de procuración de justicia quedaría mocha, quedaría corta. Entonces vamos entrando en serio al tema, fortalecer la autonomía, acercar la justicia al ciudadano. El dato es abismal. De 33 millones de delitos, menos del 10% llegan al sistema de justicia. Y cuando le preguntas a la gente por qué, es porque no confían en el sistema de justicia. ¿Qué tienes que hacer? Acercarlo, hacerlo más fácil, que quede claro que no hay impunidad, para que la gente sí denuncie y tengamos más justicia en México. Hoy nos dejaron en espera. Como se dice comúnmente, ahora, son temas que ya hemos venido trabajando, hay iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Entonces, qué bueno que el Ejecutivo vaya a usar su facultad de presentación, muestra la visión del Ejecutivo. Adelante, la vamos a esperar, y cuando llegue, la vamos a comentar. Eso sí, no va a haber, digamos, simpatías en casos que impliquen pérdida de derechos de los ciudadanos. Sí va a haber simpatía en todo lo que implique facilitar justicia y fortalecer la autonomía independiente. Yo voy a esperar a que se presente, pero sin duda sí. O sea, es algo que, pues ya todo el Senado, yo esperaría que todo el Senado, todo el Senado votamos por unanimidad, eliminar esa figura. Ojalá y no demos pasos para atrás. Pero bueno, por ahorita, el mensaje que yo dejo es vamos a entrar al debate con apertura, pero sí protegiendo al ciudadano sus derechos. Esperaremos la propuesta. Gracias. Gracias. Gracias.